Saludos compadre y compadre que sean, dice y suena más o menos así Celebrando de la vida, con amigos y familia Somos los que somos, no hay que limitarse sin medidas No me gustan las mentiras, las envidias ni se digan La verdad estoy indignado de que mi nombre lo digan Me gusta música en vivo, no alucino con mentiras He trabajado bastante, un zampateado se amerita Y hoy me voy a fiestar, voy a celebrar, las pruebes bailar, botellas tronar Tequila tomar, los compas llamar, para hacer un fiestón Las seis de la mañana se me hicieron ya El sol ya va saliendo y los músicos aquí están Ni modo, hay que continuar el afer, empezar, mandar, traer más cerveza, papear Hasta que salga el sol Celebrando de la vida, con amigos y familia Somos los que somos, no hay que limitarse sin medidas No me gustan las mentiras, las envidias ni se digan La verdad estoy indignado de que mi nombre lo digan Me gusta música en vivo, no alucino con mentiras He trabajado bastante, un zampateado se amerita Y hoy me voy a fiestar, voy a celebrar, las pruebes bailar, botellas tronar Tequila tomar, los compas llamar, para hacer un fiestón Las seis de la mañana se me hicieron ya El sol ya va saliendo y los músicos aquí están Ni modo, hay que continuar el afer, empezar, mandar, traer más cerveza, papear Hasta que salga el sol Y hasta las seis de la mañana, compadre Compa Gaciel, de Polany Estar,teil, de Polany Estar,teil, del